Bueno, buenas tardes a todas y todos, ya estamos 59 personas conectadas, todavía se siguen conectando personas y estamos ya en la tercera sesión de líderes digitales, en la tercera clase. Deciros que estamos grabando y que las personas que no queráis salir en el vídeo desactivéis vuestras cámaras, ¿vale? Entonces, la clase de hoy sobre todo va a ir sobre temas de accesibilidad cognitiva en general y sobre cómo dar una charla de accesibilidad cognitiva, aunque hay muchas personas que estáis aquí que ya tenéis experiencia en eso y también os vais a poder contar cómo lo soléis hacer, ¿vale? También os recordamos que para participar os recomendamos que escribáis en el chat vuestra pregunta, que va a estar también nuestro compañero Antonio, pues echando un vistazo o que, como hemos dicho, levantéis la mano, pero no levantar la mano así físicamente como estoy haciendo yo ahora mismo, sino que en la aplicación de Zoom, en el programa, donde si pulsáis en participantes hay unos iconos abajo, que hay por ejemplo un tick verde, una cruz roja y una manita así azul. Si pulsáis en la manita azul, eso quiere decir levantar la mano en Zoom y nos ayudará a saber, pues, que tenéis algo que decir, alguna pregunta, etcétera. Como somos un montón de personas, lo que os recomendamos es que escribáis en el chat vuestras preguntas y que a lo mejor el turno de preguntas las hagamos en algunos momentos concretos para no, pues, interrumpir mucho la clase, la sesión, ¿vale? También otra recomendación que la esté escribiendo Antonio en el chat y que os la recordará, que la estamos haciendo en todas las sesiones, es que os renombréis. Quiere decir que pulséis en vuestro nombre, hay tres puntitos en vuestra pantalla y ponéis renombrar. Y ahí podéis poner vuestro nombre y también os recomendamos poner, además de vuestro nombre, el sitio de donde soy, más bien la comunidad autónoma, vaya a ser que sea un pueblo que no conozcamos, ¿vale? Por ejemplo, Madrid, estamos de La Rioja, estamos gente de Asturias, estamos gente de Murcia, se me olvida alguien, seguro, somos seis comunidades autónomas, Castilla y León también, la que se me olvidaba, ¿vale? Entonces, hemos recordado más o menos todas las, bueno, pues, las indicaciones o consejos que solemos dar para empezar. Y ahora os quería, mira, voy a activar el micrófono, por ejemplo, Ah, si os parece, voy a pedir ayuda, Alberto, Alcaraz, ¿me ayuda? ¿Te importa? Voy a hacer alguna pregunta así en directo. Voy a activarte el micro. Alberto, ¿puedes activar el micro? Dime. Sí, 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 ya está. Vamos a hacer una cosa, voy a entrar a la plataforma de formación, ¿vale? Donde está el curso de líderes digitales, ¿vale? Y te voy a hacer preguntas, ¿vale? ¿Me ves la pantalla, Alberto? Alberto, te estoy compartiendo pantalla. Sí, te veo, estoy viendo el, sí, la pantalla principal. Perdón, de la plataforma. Sí, la plataforma, la web del curso, como la queramos llevar. Gracias, Alberto. Muy bien. Nada. ¿Tú dónde irías aquí si lo que quieres es compartir un recurso chulo? Algún consejo, alguna nueva herramienta que hayas encontrado, Alberto. ¿Dónde irías? ¿Dónde la pondrías? Al foro, como has comentado antes. Muy bien, en este muy ratito de espera también ha estado genial que pudieras compartir, ¿vale? Pero es un otro recurso más que podéis hacer todas y todos, que pulsamos en foro y ahí podréis añadir nuevo tema de discusión, ¿vale? Y podéis compartir aquí... Sobre todo también lo he hecho... Sí. Perdón, perdón, perdón. No, no. No, que sobre todo también lo he hecho para ver si conseguía hacerlo funcionar, que nunca lo había hecho. Muy bien. Pues nada, simplemente que queráis compartir un recurso chulo e interesante, lo ponéis aquí, podéis poner enlace, cualquier información y pulsar en enviar al foro, ¿de acuerdo? Muy bien. Más preguntas, Alberto. Imagínate que no te sabes todavía cuál es la siguiente fecha, la siguiente vez que nos vamos a ver, ¿vale? Después de hoy, ¿cuál es la siguiente vez? ¿Dónde irías en la página web o en la plataforma para ver la fecha? Al calendario o preguntarían en el foro si no he encontrado el calendario. Y está aquí el calendario, ¿veis? ¿Dónde ha dicho Alberto? Y ¿cuál es la próxima fecha? ¿Sería el...? ¿Lo tenemos aquí? Perdón. Hoy estamos a 24, sería el 1 y 7. ¿Se ve claro? Ah, sí. Bueno, es un poco pronto, pero... ¿Eh? Sí, sí. El siguiente día es fiesta. ¿Qué hacemos? O ya no lo veis la semana que viene. ¿El 1 de diciembre es fiesta? No, en la semana siguiente. Que cae en ese ocho, creo. No, pero es que la siguiente es el 9 de diciembre, no ocho, que lo estuvimos mirando, ¿vale? Para que no coincidiera. Ah, vale. Ok. Entonces, aquí tenéis todo el calendario. También lo podéis descargar aquí, ¿vale? Y luego el enlace a todas las sesiones, porque es siempre el mismo, no sé si lo habéis dado cuenta, también está en el calendario del curso. Está al principio del todo, ¿vale? Venga, más cosas. ¿Dónde irías, Alberto? Si quieres, si te ha saltado una sesión o si quieres volver a ver una sesión que te interesó mucho, una parte. Un vídeo que hemos grabado de una de estas. El... Seguro. ¿Cómo? Por ejemplo, los primeros, te vas a la... Si quieres ver uno de los primeros del WhatsApp, del Zoom o lo que sea, te vas a la cabecera de la página. Aquí dice. Y ahí lo tienes. Vale. Tienes los vídeos de... Sí, arriba. Aquí. Eso es. Mira, los vídeos de las sesiones están aquí, ¿vale? Vídeos de las sesiones, ¿los veis? Si yo pincho ahí, ¿cuántas hemos hecho ya? Dos. Y esta ya será la tercera. Pues la primera, ¿os acordáis que estuvimos con la gente de Vodafone, con... Con el compañero, ¿vale? Con Bosco y las... Y la anterior, las de la semana pasada, que está aquí, que es la que tú enseñabas hace un ratito, ¿verdad, Alberto? Tenéis aquí el enlace para verlo. Sí. ¿Vale? Por si acaso no habéis podido estar, ¿vale? Y todas las... Pues las presentaciones que estamos utilizando, los tenéis todos aquí, ¿vale? Para descargar. Tanto vídeos como presentaciones. Y ya tenéis los del módulo de hoy, ¿vale? La clase de hoy, que es el módulo más cortito de todos, que es solo una semana, ¿vale? Esta semana tenéis tiempo para revisar toda la clase de hoy y también todos estos materiales que tenéis, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues eso era un poco el primer repaso que queríamos hacer para... Sobre la plataforma, que nos gustaría a todos los días un poco recordar dónde están todas las cosas. Antonio, te quería pedir, no sé si estás preparado ya, tú estás haciendo algo especial en Planeta Fácil, ¿verdad? ¿Lo quieres compartir? Pues sí. Pues en Planeta Fácil lo que estoy haciendo es lo siguiente. Entra por fuera, Antonio, no por dentro. Sí. Lo que estoy haciendo es que las noticias de los líderes digitales, que es lo siguiente. Entra por fuera, Antonio, no por dentro. Sí. Lo que estoy haciendo es que las noticias de los líderes digitales, de esos cursos, las estoy publicando en Planeta Fácil, todas las formaciones. Por ejemplo, que es la última sesión que tuvimos el martes pasado, es que hablamos de consejos de cómo usar el email, de cómo usar el WhatsApp, de cómo usamos la etiqueta digital en el trabajo. Y una vez que pulsamos en Planeta Fácil, que es consejos para usar el email y el WhatsApp en el trabajo, he puesto esto. Por ejemplo, que cada vez hay muchas personas con o sin discapacidad, usan más la tecnología. Y que eso es debido a la situación que hoy día estamos, que es el coronavirus. Sí, Antonio, es importante. O sea, que más que leer el artículo entero es que nos digas qué otros artículos has hecho y luego que pongas el enlace en el chat, ¿vale? Sí, sí. Es simplemente decir, o sea, no es repetir todo lo que hemos hecho, sino dar algunas ideas. Vete para atrás, ¿vale? O vete al fondo del todo, mejor. Al fondo de este artículo. Al fondo de este artículo tienes los enlaces al resto, ¿verdad? Sí, tengo los enlaces a las formaciones. Y entonces, el consejo de la etiqueta para videollamadas, cómo solucionar los problemas tecnológicos, que es la segunda sesión que tuvimos. Y la primera sesión es qué programa podemos usar para validar lecturas fácil por internet y cómo solucionar los problemas tecnológicos. Y en la segunda formación que hemos visto es cómo usar la etiqueta digital para videollamadas y cómo usar el email y el whatsapp. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Pues, Antonio, vas a ir publicando cada semana un par de noticias, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo en Líderes Digitales. Y lo chulo es que pudieras compartir el enlace a Planeta Fácil en el chat de hoy, aquí en la plataforma Zoom, ¿vale? Sí. También lo estoy publicando también en la plataforma, las noticias también de Planeta Fácil. En el foro, ¿verdad? En el foro, para que le echéis una mano en las noticias. Muy bien. Sobre todo para que la gente lo pueda compartir, ¿no? Muy bien. Pues, por fin, Antonio, gracias. Puedes compartir el enlace general, Planeta Fácil en la web, noticias fáciles de entender, ¿vale? Ese es solo, has puesto solo el enlace de un artículo. Sí, voy a poner el enlace general. Yo compartiría el enlace a la portada, ¿vale? Fenomenal. Muy bien, pues, a ver. Pues, si os parece, seguimos la sesión y empezamos ya con la parte más, pues, de accesibilidad cognitiva. ¿Vale? Pues, a ver, un segundito. Muy bien. Vale. La idea de esta sesión, compis, es que todas y todos sepamos lo que es la accesibilidad cognitiva lo primero. Aunque yo creo que todas y todos las que estamos aquí lo sabemos con bastante, muy bien, ¿no? Que lo hemos experimentado. Pero hay otro objetivo y por eso quiero que estéis muy atentas a lo que os voy a contar. Que sepamos, todas las personas, dar charlas sobre accesibilidad cognitiva. Porque es una de las cosas que podéis hacer en vuestro trabajo. A lo mejor os van a pedir charlas para una universidad para explicarle a estudiantes qué es la accesibilidad cognitiva. Otra posibilidad es que os pidan una charla para un partido político, o para una empresa, o para la policía. ¿Vale? Entonces, la idea es, yo os voy a contar cómo lo suelo hacer yo, o cómo lo solemos hacer desde Plena Inclusión. Y os vamos a dejar que esta presentación la utilicéis y la podáis adaptar y la podéis aprovechar para dar otra charla a vosotros y vosotros. Al final de la sesión, después de hablar de qué es la accesibilidad cognitiva, os vamos a dar unos consejos para esa charla. Y también os queremos invitar a hacer una práctica, pero esa práctica es opcional. Quiere decir, que la hacéis si podéis y si queréis. Si no, las importantes son el resto de prácticas que estamos haciendo. ¿De acuerdo? La práctica será grabaros dando una parte, o la charla entera, o mejor, solo una parte. ¿Vale? También lo que hemos dicho es que a lo mejor hay federaciones, por ejemplo, todas las personas que participáis desde Murcia, quizás os podéis organizar para que la charla la deis entre todas y todos. Es decir, que una persona da un bloque, un trozo de una charla, otra persona da otro trozo, etc. Veo que estáis algunas personas levantando la mano, si os parece. Os cuento todo esto de seguido y luego tenemos un turno de preguntas. ¿Vale? Entonces, lo digo por no interrumpir mucho la sesión. Gracias. Entonces, os voy a contar primero las charlas de corrido y luego os doy los consejos. ¿Vale? Muy bien. A ver. Presentación. Bueno, pues yo soy Olga Berrios y soy la responsabilidad de accesibilidad en plena inclusión. Os voy a pedir, por favor, que las manos las levantemos al final. ¿Vale, Virginia? Gracias. Muy bien. Pues me presento. Soy Olga Berrios y soy la responsable de accesibilidad en plena inclusión. Ahí tenéis mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter, por si queréis más información o seguir un poco las cosas que voy publicando. Plena inclusión, bueno, pues es una entidad en la que luchamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. Su objetivo, la meta que tiene es la inclusión social y la transformación de la sociedad. Y hay una clave importante, ¿no? Y es que estas personas con discapacidad y su familia participen. Y es una organización que además tiene muchos años, tiene 56 años de camino, de trayectoria. Entonces, ahí tenéis unos números destacados de plena inclusión. Plena inclusión atiende a 235.000 familias, ¿vale? A más de 140.000 personas con discapacidad. Y deciros que es una red muy grande. Es decir, es una red que además agrupa a federaciones, cada una en una comunidad autónoma. Como sabéis, en España hay 17 comunidades autónomas. Y a su vez las federaciones agrupan a entidades, ¿vale? Que son 935. Es decir, es como una asociación de asociaciones. Somos un montón de entidades unidas con el nombre de plena inclusión, ¿vale? Muy bien. Pues a mí lo que me gusta es empezar estas charlas con preguntas, ¿vale? ¿Has intentado, por ejemplo, leer una ley o una noticia y te has enfadado por no entenderla? Por ejemplo, a mí me ha pasado hoy que he leído una noticia sobre las vacunas y no entendía nada cómo funcionan las vacunas. Era muy difícil de entender, ¿vale? En este momento, pues de las charlas yo le suelo pedir a las personas que participen, que me cuenten, pues, cuál es su problema. Por ejemplo, Raquel en el chat estaba diciendo que es muy frustrante, ¿no? Que se siente muy frustrada cuando eso le ocurre, ¿vale? Muy bien. David también dice que sí, que le ha pasado, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido cuando os pasa esto? Intentad pensarlo, ¿no? O, por ejemplo, si te has perdido en un hospital o una ciudad que no conoces. ¿Os ha pasado últimamente eso? Quizá más difícil en una ciudad porque cada vez salimos menos. Pero, ¿en dónde os pasó? ¿Y qué os pasó, no? Yo, por ejemplo, el año pasado estuve mucho tiempo en hospitales con mi madre porque estuvo con cáncer. Imaginaos si la situación era difícil, ¿vale? Que además te pierdas con una persona muy enferma llevándola al hospital, ¿no? Dice David, a mí me pasó en el centro comercial. Paloma de La Rioja se perdió el año pasado por Granada. Vale. Antonio le enfada un montón que las personas con discapacidad no puedan acceder a la información con facilidad. ¿Vale? Mira, Virginia de Madrid se ha perdido por Cuenca. Cada cual se ha perdido por una ciudad diferente. O, bueno, pues hay gente que, Esther de Plena Inclusión Aragón, que no se acordaba de la calle, pero bueno, que en el móvil la ha encontrado. ¿Vale? Muy bien, pues seguimos. Aquí ponemos varios ejemplos, ¿vale? O, bueno, ¿os ha pasado últimamente que no habéis podido encontrar algo que buscabas? ¿Qué buscabais en una página web? ¿Cómo habéis sentido, no? A ver, cosas que os hayan pasado en ese sentido. A Esther de Plena Inclusión Aragón le pasa un montón. Por ejemplo. A ver, ejemplos de página web donde os haya pasado eso. Que estéis buscando información. David dice, las de videojuegos se pierde mucho. Virginia, InfoEmpleo, se pierde. ¿Vale? Ricardo de La Rioja dice que los periódicos también se pierden. ¿Vale? A mí me pasa mucho, no sé si os pasa, las páginas web de las administraciones públicas. ¿Vale? A mí eso me pasa un montón. Muy bien, estoy viendo que hay mucha participación. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Quería poner aquí algunos ejemplos. Muy bien, pues si os ha pasado, tenemos una buena noticia. ¿Os interesa la accesibilidad cognitiva? ¿Por qué? Porque la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender, ¿no? En esta charla, bueno, el guión de esta charla sobre accesibilidad cognitiva es la presentación que acabo de hacer. Vamos a explicar qué es, a quién beneficia, cómo se hace, cómo se consigue esa accesibilidad cognitiva y por qué es importante. ¿Vale? Pues según la página web del diccionario fácil de Plena Inclusión Madrid, es la característica que tienen las cosas, los espacios o los textos, que hace que los entiendan todas las personas. Es un rasgo, es una forma de ser, ¿vale? O sea, si algo es accesible cognitivamente, si algo es accesible, es porque es fácil de entender. ¿Vale? A mí una de las cosas que me gusta también decir es que la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender. Los documentos, los textos, las calles, etc. ¿Vale? Muy bien, ¿a qué personas benefician? Bueno, pues fijaos, como hemos visto antes con las preguntas, todas, todas las personas hemos sentido confusión, todas las personas nos hemos enfadado. O todas las personas en algún momento de nuestra vida, o en mucho, diría yo, necesitamos que las cosas sean fáciles de entender, ¿vale? Todas y todos. Pero es que hay personas que las necesitan mucho más que otras personas. Son las personas con dificultades de comprensión, ¿vale? Por ejemplo, las personas con discapacidad intelectuales de desarrollo, pero no solo ellas. Por ejemplo, las personas mayores que por una enfermedad, por ejemplo, el Alzheimer, pues les cuesta más también pensar. Les cuesta, se llama deterioro cognitivo, tienen menos memoria, por ejemplo. Son menos rápidas al responder, ¿vale? Las personas con un trastorno mental. Yo en mi familia, tengo una persona con una enfermedad mental y también le cuesta algunas cosas también hacerlas más rápido. Tienen otro ritmo. Tienen su ritmo, de hecho. Porque no todo el mundo tiene que ir a la misma velocidad. O, por ejemplo, las personas con parálisis cerebral. Personas que hayan tenido un accidente de tráfico, por ejemplo, y que les ha afectado a su capacidad para pensar. También hay muchas personas, en España hay 700.000, que son un montón, ¿vale? Son más que algunas capitales, ¿vale? Algunas ciudades importantes llenas de personas adultas que no han aprendido a leer y escribir. Porque son mayores o porque vienen de países donde no hay la suficiente educación, donde no van todas las personas al cole. Por ejemplo, las mujeres. Hay muchos países donde no hablan, ¿no? O las personas que vienen de otros países que no hablan nuestro idioma. Todas esas personas necesitan aún más la accesibilidad cognitiva que el resto, ¿vale? Y la necesitan para que sus derechos se cumplan, ¿vale? De hecho, se calcula que una de cada tres personas necesita de forma especial la accesibilidad cognitiva. Es decir, todas y todas nos viene bien. Pero es que una de cada tres la necesitan de forma urgente, la necesitan de forma importante. Y son muchas personas. Porque imaginaos cuántas millones de personas hay en el mundo. Y si contamos que una de cada tres la necesitan muchísimo, son un montón de millones de personas. ¿Vale? Vale, pues ya hemos contado. Ya nos hemos presentado. Hemos contado qué es la accesibilidad cognitiva y a quién beneficia. Y ahora, explicamos cómo se hace. Cómo se consigue que las cosas sean fáciles de entender. Pues fijaos, hay muchas cosas que podemos hacer más fáciles. En este curso, sobre todo, hemos hablado de documentos, de libros, de folletos, de periódicos. Pero también podríamos hacer más fáciles de entender los vídeos. Fijaos en los electrodomésticos. Por ejemplo, el horno, el microondas. ¿Vale? Los envases. Cuando abres una lata o ha pasado con algún envase, con algún producto que no sabemos cómo abrir o cómo utilizar. Cuáles son sus indicaciones de cómo usarlo, ¿no? Los prospectos de las medicinas, ¿no? Cómo se toman las medicinas. Es muy importante hacerlo fácil de entender. Pero también nos ha pasado las ciudades, las calles, al coger transporte, ¿no? Como autobuses, el metro, al movernos entre edificios o dentro de los propios edificios para orientarnos, ¿vale? O también los procesos, que son los pasos que tienes que hacer, que tienes que dar para hacer un trámite. Es decir, tú, por ejemplo, si te apuntas, por ejemplo, al paro, no solo tienes que llegar al edificio. Tienes que saber todos los pasos que tienes que dar para recibir ese dinero por no tener trabajo, ¿vale? Y eso no es solo un edificio, no es solo un folleto, sino a lo mejor la persona que te entiende, ¿vale? También tenemos que hacer más fácil de entender la tecnología, las páginas web y las aplicaciones. Incluso, como os pongo ahí, la propia forma de actuar de las personas tiene que ser fácil de entender. Por eso, podemos darle formación a otras personas, como estamos haciendo aquí, para que nos traten de forma más fácil de entender. Imaginaos que las personas que te atienden en los bancos o en los hospitales también pudieran, supieran cómo adaptar sus palabras, cómo hacer más fácil de entender sus palabras, saber que tienen que hablar de forma más tranquila, que tienen que asegurarse que todo se está entendiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, pues voy a mirar el chat antes de avanzar, vaya a ser que haya alguna pregunta importante. Muy bien, estáis aquí poniendo un montón de ejemplos, por lo que veo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues sigo. Muy bien. Pues algunos ejemplos concretos. Ya hemos visto cosas que habría que cambiar y cómo. Bueno, pues para cambiar esos documentos podemos hacer lectura fácil, que es una forma de crear documentos que sean más fáciles de entender, como ya sabéis. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, para los edificios, para los medios de transporte, hacemos, como sabéis, informes de todo, de entornos. ¿Qué quiere decir eso? Es un documento, o sea, lo que hacemos es revisar si un edificio es fácil de entender, si te pierdes o no en él. Bien, comprobamos, pues eso, por ejemplo, si la gente se pierde en un ayuntamiento o en la biblioteca. Y al final, después de comprobarlo, escribimos un informe, un documento con ideas para mejorarlo. Vale, ya hemos visto dos formas, lectura fácil e informes de entorno. También podemos hacer informes de páginas web y aplicaciones. De una forma muy parecida, revisamos una página web, por ejemplo, comprobamos si es fácil encontrar la información o comprar un producto. Imaginaos que la página web es una tienda, ¿vale? Y al final, igual que en los edificios, pues hacemos un informe con las ideas para mejorar. Y también, evidentemente, pondremos lo que está bien, para que eso lo mantengan así. ¿Vale? Venga, ya hemos visto tres cosas de cómo hacer cosas fáciles de entender. Habría más, ¿sabéis? Están los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de libros sin palabras, que podríamos hablar algún día, ¿no? El caso es que en todas estas, todas estas tienen en común algo, todas estas formas. Y es que la mejor forma de comprobar que algo es fácil de entender es contar con la opinión de las personas con dificultades de comprensión. Ellas son las que dicen qué dificultades hay y nos dan ideas. Y a esto le llamamos validación y es fundamental. ¿De acuerdo? Muy bien, ya hemos visto qué es la accesibilidad cognitiva, a quién beneficia y cómo hacerla, cómo conseguirla. Cuarto punto. ¿Por qué es tan importante? ¿Vale? Bueno, ¿por qué es importante la accesibilidad cognitiva? Por ejemplo, para empezar, porque está en las leyes. Las leyes, como sabéis que existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, también hay leyes españolas que dicen que las cosas tienen que ser fáciles de comprender. Por eso, para empezar, ¿por qué viene la ley? Por eso es importante. Pero también por otra razón. A nosotras nos gusta decir que es un derecho llave. Quiere decir que te abre la puerta a otros derechos. Por ejemplo, si el médico o la doctora te habla de forma difícil, tu derecho a la salud es menor. No se está cumpliendo. Es decir, si te habla de forma fácil, la accesibilidad cognitiva ayudará, el derecho a la accesibilidad cognitiva ayudará a cumplir tu derecho a la salud. Pues eso pasa con todos los derechos. Con la justicia, con la educación, con el empleo, etc. Puedes poner aquí un montón de ejemplos. Pero quedad con esa idea. Es una llave que te abre la puerta a otros derechos. Sin esa llave, el resto de derechos no se cumplen. ¿Vale? Otras razones de por qué es importante. Es que además, si lo veis de forma negativa, es que si falta accesibilidad, hay discriminación. Porque entonces las personas no estamos en igualdad de condiciones para llegar a nuestros derechos. ¿Vale? Esa es otra razón. Pero también podemos pensar que las personas que necesitan esa accesibilidad también son ciudadanas. Y si hay accesibilidad, pueden participar y van a aportar más. Y toda la sociedad tendrá mucho más valor. Será mejor. ¿Vale? Y ya para las empresas, también pueden tener en cuenta que las personas que necesitan esa accesibilidad cognitiva, todas y todos, también somos clientes y clientas. Es decir, si su negocio no es accesible, no es fácil de entender, van a perder dinero. Pero si su negocio es fácil de entender, van a ganar clientas y clientes. Porque hay muchas personas, yo por ejemplo, estoy muy contenta con la empresa de teléfono que utilizo. Porque han conseguido hacer las cosas más fáciles de entender. ¿Vale? Fijaos, me anima a seguir e incluso a recomendarla como clienta. ¿Vale? Muy bien, pues acabaría esta charla recordando mi contacto, como he empezado. ¿Vale? Y diciendo a las personas, bueno, pues que si tienen alguna duda, pues pueden contactarme ahí. ¿Vale? Bueno, pues esa sería como la primera parte que quería explicar hoy. ¿Vale? Vamos con dudas y preguntas de esta parte. ¿Vale? Luego os voy a explicar, y quizás lo que más me interesa es la parte de cómo dar una charla. ¿Vale? De cómo lo he hecho, porque hay algunas partes que la he hecho así por una razón. ¿Vale? Venga, le voy a dar el turno de palabra primero a Virginia. Vaya a desactivar tu micrófono y luego irá Sonia. ¿Vale? Venga, Virginia, cuéntanos. Sí, los capacitados como nosotros tenemos derecho a todo. No nos tienen que dejar como que no nos importa nada. Claro. Totalmente, Virginia. Sí, tú, yo tengo muchos fallos, pero tú también puedes tener los tuyos. Es buenísimo ese ejemplo para que lo digas en las charlas, Virginia. Eso que has dicho. Yo tengo fallos, pero tú también tienes los tuyos. ¿Verdad? Cada persona somos diferentes, pero para ser diferentes no hay que dejarnos, pues, no participar. Tú no tienes derecho a hacer todas las cosas que haces. Eso no, porque eso en la autoestima te lo baja. Total. Y lo que tienen que pensar la gente, tus familiares, es subirte la autoestima y déjate que si cometes un fallo, pues, que te dejen cometer ese fallo. Que todos cometemos fallos y podemos aprender de los fallos que comentábamos. Como tú puedes cometer un fallo y luego, si has cometido el fallo, aprende de ese fallo que has cometido. Muy bien, hay mucha gente en el chat que le está diciendo que le ha gustado mucho lo que has dicho, Virginia. Solo quería decir eso. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra ahora a Sonia, ¿te parece? Sí. Venga, gracias. Vamos a desactivar tu micrófono. Sonia, cuando quieras, activa tu micrófono, ¿vale? La siguiente va a ser Ricardo, ¿vale? Vale. Venga. Por ejemplo, hemos estado… Yo tengo una incapacitación judicial. No se me trata como debe de ser. Soy total, la incapacitación judicial total. Y no me trata familiarmente muy bien. Entonces, eso me lleva a mucho disgusto. Ahora que han fallecido mi madre, están firmando papeles y haciendo cosas que están tardando, porque con esto del virus no se pueden hacer muchas cosas en condiciones, pero no me dejan firmar papeles. Y estoy muy quemada y tengo que hablar con el que me dio ese tema, con la asistente social, con Alfonso, y no consigo hablar. O sea, porque como llevamos ya menos cerrados aquí y nos subimos a Tadieres, le dije el último día que tenía que hablar con él, pero claro, es imposible. Me ha explicado Nuria, la otra asistente social que hay en el centro, en la asistente social, pues que ha cambiado muchas cosas desde que he conseguido votar. Hemos luchado. He conseguido ya votar, por lo menos, sí. Pero hay veces, de verdad, que te hundes y que dices, mira, que los den a todos, porque yo como tenga que volver a votar muy pronto, a ver a quién voto, y me lo tomaré muy en serio y a ver a quién voto y a quién no voto. Porque de verdad se te quitan mucho, mucho las ganas de votar, ¿eh? Ya, Sonia, toda la razón. Le voy a dar paso, ¿te parece ahora, Ricardo? Vale. Gracias, Sonia. De nada. Ricardo, a ver. ¿Ahora? Activa tu micro. Ahora, ahora. ¿Puedes repetir por favor tu correo? Es que lo adicta demasiado rápido y para lo que lo estamos anotando en papel no llegamos. Vamos a ver el chat, ¿vale? Ahora, Ricardo. No te importa, ¿verdad? Porque alguna vez, Jolín, podemos tener alguna duda. Claro. Bueno, de todas formas, recordad que, lo tienes ya en el chat, ¿vale? Lo puedes escribir ahí. Recordad que somos un montón de personas y que cada persona tenéis vuestras personas de apoyo. Lo digo porque a veces me llegan todas vuestras dudas a mí y me puedo morir. Contactos correos, ¿vale? Entonces, intentar que las dudas se las podéis enviar a vuestras personas de apoyo, ¿vale? Lo primero. Si no las saben resolver, contactad conmigo sin problema. Pero cuidado porque yo me puedo morir. ¿Vale, Ricardo? Vale. Todo esto está colgado, ¿no? La presentación que he utilizado la tenéis ya puesta en la web del curso. Es lo que hemos enseñado. A lo mejor en nuestro día a día, cuando surge alguna cosa podemos contactar contigo. Con disquecidas. En todas formas, conmigo ya tenías contacto, Ricardo, por el Facebook. Estamos en frente. Es que no sé si me tienes bloqueado. ¿Cómo? Es que yo no te veo conectada alguna vez. Bueno, a lo mejor es que no me conecto tanto, majo. Bueno, le voy a dar casa a Paloma, ¿vale, Ricardo? ¿Te parece? Perdona, ¿eh? Gracias. Tranquilo. Venga, pues Paloma, a ver. Ahora. Hola. ¿Se me oye? Sí. No, pues yo quería decir que estoy de acuerdo con Virginia, ¿no? Que las personas se creen que porque seamos personas con discapacidad no tenemos derechos. Tenemos derechos como todo el mundo, ¿no? Pero muchas veces damos lecciones de vida a personas y se dan cuenta, ¿no? De que, no, porque tú tienes una discapacidad, tú tienes que ir con gente como tú, ¿no? Con gente con discapacidad. No te puedes relacionar con personas, entre comillas, no voy a decir normales, por decir algo, ¿vale? Sin discapacidad, puedes decir sin discapacidad. Y no es así, porque nosotros mismos, incluso yo que tengo una pequeña discapacidad, me acepto tal y como soy, ¿no? Cada uno tendrá lo suyo, pero yo me acepto tal y como soy y yo doy muchas lecciones de vida y mis amigas no tienen discapacidad. Y mis amigas me quieren tal y como soy. Mi pareja no tiene discapacidad y me quiere tal y como soy. Pero hay gente que no, hay gente que dice que, pues por ponerte un ejemplo, ¿no? Una persona que se queda embarazada, ah, no, que me va a salir un niño con síndrome de Down o un niño con un pequeño retraso, voy a abortar. No es así, hay que dar vida a la gente, ¿no? Es lo que yo pienso. Muy bien. Jo, gracias Paloma por compartir. Gracias. Venga. Le voy a dar paso a Daniel y luego voy a hacer alguna pregunta, ¿vale? A ver. Te estoy activando el micro, Dani, a ver si tú puedes. Ahí está. Ah, vale. Pues, pues, como has dicho, estos días, estos días, es de las seis meses, ¿no? Sí. He tenido, perdón, he tenido a mi tío, era de muy joven, ¿vale? De tal manera, le afectó que también le avanzó, le avanzó de muchísimo, le avanzó de tal punto que dejó de andar, dejó de comer de solo, tenían que darle de comer. Y aparte de lo que ha dicho, de lo que ha dicho de la última compañera, yo creo que si tú, yo creo que si tú tienes también algún, 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 algún de, algún de problema de, algún de problema de discapacidad o lo que sea, tú te, tú tienes que adaptar, ¿vale? A todo de lo que puedas y hacer cosas de que te alegres, ¿no? Para que de no, para que de no estés triste ni nada, ¿no? Pero que, pero que me veo de muy reflejado en lo que dicen las compañeras, ¿no? Que, que yo, que yo, que yo, que yo, por ejemplo, tengo también, tengo también, tengo también, tengo también discapacidad, ¿no? Y yo, y yo, hay cosas que sí las hago de solo. Total. Es que me, es que me, es que me, es que me, algo debe por sí mismo, ¿no? Pero hay cosas que no puedo hacer, las que necesito ayuda, pero, bueno, no pasa nada. Todo el mundo, todo, todo, todo el mundo es de noventa. Perfecto, ¿no? Totalmente, David. Gracias. Daniel, Dani, me has cambiado de nombre, que no has cambiado de nombre. Me he cambiado de nombre, pues yo también me equivoco, ya está. No pasa nada ahora. Perdóname. Muchas gracias, Daniel, por, por compartir, ¿vale? Vamos a seguir una, no sé si has acabado, Daniel. Sí, 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 pero que yo me veo muy, ya, pero que, pero que, pero que, pero que, pero que, pero que, yo me supero, cada día te me desupero más, ¿no? Para no estar, es, 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 siempre en el mismo sitio. Qué bueno, Daniel. Pues muchas gracias por compartirlo. Pero que, pero que de pequeño, pues, bueno, lo voy a compartir, ¿vale? De pequeño, pues, he sufrido un problema de pequeño, ¿vale? Y, y, y ahora tengo 30 años, y, y dentro de lo que cabe, muy bien, con las operaciones y todo eso, muy bien, pero que hace un par de años, ¿no? Eh, es, cero patatero, que no te podías ni andar mucho, eh, tenía el pie torcido, tenía las manos cerradas, el dedo cerrado, pero que, pero que me creo muy, creo que me, que me veo muy, como han dicho las compañeras, ¿no? que me veo en su mismo pellejo, aunque de no tengan lo mismo que yo, pero me veo en su mismo pellejo. Bueno, gracias Daniel por compartir. Tienes bastantes mensajes en el chat, por si los quieres leer, de la gente que te está respondiendo a lo que has dicho. La siguiente bloque que os quería preguntar es si alguna o alguno habéis dado una charla sobre accesibilidad cognitiva alguna vez y qué recomendaciones les daréis a vuestras compañeras y compañeros que no hayan dado charla. ¿Alguien ha dado charla sobre accesibilidad cognitiva? Es el momento de levantar la mano sobre esta pregunta, ¿vale? Venga, están Ricardo y Sonia y Alberto. ¿Es sobre esta pregunta? ¿Vuestras manos? ¿Sí? Venga, pues voy a activar a ver a Sonia. Sonia, tienes que activar el micro. Ahora está. ¿Tú has dado charlas sobre accesibilidad cognitiva? ¿Alguna vez? ¿Como profesora? No, no como profesora, pero sí que me han llevado a la UCA, no a la UCA no, a la Universidad de Magisterio a dar una charla sobre lectura fácil. Ah, mira. Empezamos en esos tiempos, en ese año empezamos a saber lo que era lectura fácil. Y estando en talleres, cuando estaba todo bien, antes de este virus o esta pandemia, empezamos a formalizar la lectura fácil en el ayuntamiento. Y los textos de la semana o del día se pasaban todos a la lectura fácil. Lo hacíamos más fácil y lo validábamos. Era una cosa muy bonita de hacer y preciosa, pero claro, todo esto se nos ha acabado y no se puede hacer más de lo que hacemos. El otro día, por ejemplo, con el texto que validamos de la otra semana, me encantó. Claro, estoy hecho a ello y sin charlas, sí. Hasta cursos de radio. Qué guay. Oye, ¿y tú cuando te pones en público a dar una charla, qué consejo le puedes dar al resto de personas para convencer a la gente de que la cesila cognitiva es importante? Bueno, me la he dirigido muchas veces, esta Olga, para dar charlas sobre lectura fácil. La última que di fue en el... Ay, es que no me sale. En el Auditor de San Francisco. Me resultó un poco... No fuerte, pero sí que invité a la gente para que fuera a verme. Me puse muy nerviosa, pero todo al final salió muy bien. Y de verdad animo a la gente a que conozca lo que somos, cómo somos, y a la accesibilidad cognitiva y lectura fácil para que eso... Y llevaría, además, en Museo Cervantes. Qué bien. Qué guay. Eso me resultó de Valladolid una cosa muy interesante y me gustó mucho. Muy bien. Oye, Sonia, hay muchas manos levantadas. Voy a pasar el turno a Raquel. Raquel, venga. A ver. Venga, Raquel, cuando puedas. Bueno, pues yo llevo bastantes años dando charlas sobre accesibilidad cognitiva y otros temas. Y la verdad es que uno de los consejos que daría es que cuanto mejor prepararte y más estudiado lleves lo que quieres contar, mejor te va a salir. Estudiar medio el tema, ¿no? Ensayar incluso. ¿Lo has ensayado alguna vez? Efectivamente. Incluso ensayar delante del espejo o delante de alguien de tu familia en quien confíes y que sepas que va a decirte cosas para mejorar, también ayuda muchísimo. Genial. Bueno. ¿Alguna cosilla más, Raquel? Pues luego también, pues si puedes ponerte donde haya una pared blanca para que no haya muchos colores en el fondo y no distraiga, pues también suele ayudar. Llevar también ropa lisa, no cosas con rayas o con dibujitos. Muy bien. Genial. Muchísimas gracias, Raquel. Pues tú tienes un montón de experiencias. Eres aquí como la madre de todas y todos. Bueno, le voy a pasar el turno. Raquel, se has acabado, ¿verdad? Sí. A David Ruiz. A ver, que tienes que activar tu micrófono para poder hablar, ¿vale? Gracias, Raquel. Ahora, David. No sé si estás hablando, no te escucho. Bueno. ¿David? No se escucha el sonido. Aunque creo que ha activado el micrófono. Mientras se lo voy a pasar a... A ver, Alba. Estoy intentando dar el turno de palabra a personas que no han hablado tanto, ¿vale? Porque Alberto y Ricardo, los Albertos y Ricardo, habéis hablado ya muchísimo hoy, ¿vale? Y somos un montón de personas. Alba, si quieres activar tu micrófono, ya podrías. También lo intentamos con Laura de La Rioja, ¿vale? A ver si puedes activar tu micrófono, igual. ¿Qué tal? Hola, Alba. Sí. A ver, tú has dado charlas. Bueno, buenas tardes, primero. Sí. ¿Has dado charlas sobre accesibilidad cognitiva? Bueno, entonces, todavía no, ¿sabes? Muy bien. ¿Qué nos quieres contar, Alba? Pues, mira, es que yo... Para que yo... Para que yo... Para que yo... Para que yo... Con el Zoom, ¿dices? Sí. Qué bien. ¿Y te estás sirviendo este curso para aprender más? Sí. Qué bien. Oye, ¿y tú te imaginas dando una charla así en público, aunque sea por internet, sobre la accesibilidad cognitiva? O tendrías que estudiar más para hacerlo. Sí. Sí. Me parece bien. ¿Te parece bien? ¿Qué más, Alba? Sí. Bueno, y... Y... Porque yo hago yo de ver al teatro, también lo puedo yo... Sí, 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 sí. Y también lo puedo yo... Y también lo puedo yo... Y también lo puedo yo en... Y también lo puedo yo en... Y también lo he enseñado en el teatro también, ¿sabes? Para ver... ¿Haces teatro, Alba? Sí, sí. Entendido. Pues eso te sirve mucho para dar charlas luego. Vale. El teatro te va a ayudar un montón. Muy bien, Alba. Muchas gracias. A ti. Venga. Pues desactivo tu micro. Y Laura de La Rioja, ¿quieres tú ahora hablar? ¿Ya tienes el micro activado? Sí, yo también he estado dando charlas, también, de accesibilidad cognitiva. Qué bien. Oye, ¿y algún consejo para el resto de compañeras y compañeros sobre cómo dar charlas? Pues nada, que lo tienes que escribir para que lo entiendas, lo puedas leer. Y cuando esté gente, pues lo que tienes que hacer es leerlo sin más. Pensar que no hay nadie. Pensar que no hay nadie. Para los nervios, ¿no? Claro. Muy bien. Eres Laura Meroño, ¿verdad? Sí. Ya te tengo yo fichado. Pues no te he conocido. Yo ficho más de lo que parece, Laura. ¿Alguna no se llama? No, no. Bueno, pues gracias, Laura. Está todo esto muy bien. ¿Cómo? Que está esto muy bien para que aprendas muchas cosas. Muy bien. Oye, pues me alegro un montón. Gracias por esas cosillas que las he apuntado, ¿vale? Luego haremos un resumen de los consejos. Y que antes ha sido un poco más rápido. He ido demasiado rápido. Explicando, sí. Porque no podíamos escribir. Ah, que querías escribir. No nos daba tiempo. Está toda la presentación subida. La idea es que no apuntar nada de la presentación, sino cosas que yo diga que no salgan en la presentación. Esa cosa sí, ¿vale? Así que no volváis locas apuntando porque están todas las presentaciones subidas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vale, pues le voy a pasar el turno. A ver, ¿a quién se lo paso ahora? Nos faltan... David, intentamos otra vez. Que me da un poco de cosa. Que no hayas podido hablar. He activado tu micro. No sé qué está pasando con las manos. Pero me está volviendo un poco loca. Si no, a ver. Beatriz, habías activado micro. O Alberto Durán, ¿vale? Si no, seguimos. ¿Alberto? Yo iba a hablar. Beatriz, cuéntanos. Yo he hecho tres charlas de Maifuner en el Instituto de la Seguridad Social. ¿De Maifuner es comprensible? Sí. Muy bien. Oye, y no es el mismo tema, pero como has dado charlas, ¿nos puedes dar consejos sobre qué haces tú para que las charlas te salgan bien? Pues no mirar al público. No mirar. ¿Qué más? Pues eso, o leerlo el papel o que el dominizador de lectura fácil de plena inclusión, hacerme en el brazo que siga. Ah, que a ti te ayuda que te den en el brazo una palmadita o algo así, ¿no? Sí. También podemos pensar en eso, en los apoyos que cada cual necesita para, ¿no? Cuando vamos a dar una charla, porque a lo mejor no la tenemos que dar solas, solos, ¿no? Muy bien. O sea, que yo me apunto. No mirar al público si te pones nerviosa. Y gestos en los brazos para seguir, ¿no? De la presión de apoyo. Venga, pues, a ver, María Encarnación y Lucía. Vamos a activar micrófono. Gracias, Beatriz. No sé si queréis hablar a María Encarnación. Yo no he estado en la charla, pero sí he presentado una obra de teatro. Toma ya. ¡Qué bien! Y tenemos una prepara. Y me tocó improvisar como pude. Ah. Bueno, pero si sabes improvisar, está bien. Mejor llevarlo preparado, pero está bien. Improvisar también es una capacidad muy buena. Es que no nos dio tiempo. Al día siguiente, teníamos la obra y no nos dio tiempo a preparar nada. Bueno, pues, entonces, claro, pues, entonces, tuve que improvisar como pude. Muy bien. Oye, María Encarnación, qué bueno. Lo del teatro también te ayuda un montón, ¿vale? Para dar charlas en público, al final. Venga, vamos a ver con Alberto Durán. Ah, perdón. Que sí, que a mí me ha durado. Sí. Me volváis loca. ¿Cómo? Que también canta en un coro y dos. Toma ya. Muy bien, vamos a pasarle, María Encarnación, si te parece, el turno, Alberto, ¿vale? Venga, te bajo la mano, María Encarnación. Venga, Alberto, cuéntanos. Espera, que no veo la cámara. ¿Cómo? La cámara, que no. ¿Que no nos ves? No. ¿Y qué ves tú, ahora mismo, en la pantalla? Veo a los compañeros, pero yo a ti no te veo. A ver, déjame... ¿Y ahora? ¿Me ves? No. Pues no sé, a lo mejor tienes que mover entre las pantallas, porque si estás en un móvil o en una tablet, no caben todas las caras de las personas, ¿vale? Espera, espera. Estoy como hoy. Claro, eso pasa. Pero bueno, tampoco es que me tengas que ver mucho, no hace falta. ¿Querías compartir algo? ¿Tú, Alberto, has dado a ver alguna charla? No, he hecho, he tratado texto en letra fácil. Vale. Muy bien, yo os pediría que si os vais a participar, he hecho una pregunta muy concreta. ¿Habéis dado charlas de accesibilidad cognitiva en público? ¿Qué consejo os dais? ¿Vale? Vamos a intentar participar con esa pregunta, porque si no está un poco desordenada la clase. ¿Os parece bien? Las personas que tenéis levantada la mano es para eso, si no, os pido que la bajemos y seguimos, ¿vale? Esther, ¿tú has dado charlas? Esther de Aragón. A ver. Esther. No, de accesibilidad no. Vale, pero si has dado charlas en público. Sí, mucho. ¿Y nos quieres contar algún consejo? Pues dejar de hablar a las personas que quieran preguntar, por ejemplo. Y luego también, cuando ya puedas entrar, respirar profundo y hacerlo con tranquilidad. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Esther. Muy bien, nos faltan... No sé si ha acabado, ¿sí, Esther? Perdona, no sé si te interrumpo. Sí, genial, gracias. Nos falta Juan de Astrade. Vamos a activarle el micro. Y David, no sé si lo quieres escribir en el chat, porque no te estamos pudiendo escuchar. Juan, puedes activar tu micro, ¿vale? Mira, David. Ahora, por fin. Ahora te escuchamos, David. Luego habla Juan, ¿vale? Yo no me he mandado charlas, pero sí me he mandado charlas de accesibilidad colectiva. Y me ha parecido fácil a la hora de aprender yo cómo darlas en público. ¿Te ha parecido fácil a la hora de entender tú y lo último no lo escuchas? A la hora de cuando me has mandado, me ha faltado muy útil para tomar apuntes y todo eso. ¿Y tú cómo mejorarías las charlas? ¿Habría algo que mejorarías? Yo soy muy futbolero y yo diría como el Chulo Simeone, partido a partido. No has tenido la relación, perdona, de fútbol con la charla. A mí me gusta mucho el fútbol y yo soy de Ártico Madrid y siempre voy con el Chulo Simeone. Y siempre digo partido a partido. Significa poco a poco. Que si te ponen nerviosos... Que contemos las cosas poco a poco. Poco a poco, exactamente. Y se trata de mudear. Muy bien. Gracias, David. Lo apuntamos. ¿Vale? Como consejo, alguna cosilla más. O pasamos a Juan y ya pasamos un poco el turno de... ¿Eh? Pues es a Juan. Pasamos a Juan, ¿sí? Venga. Juan de Astrade. Ahora sí puedes activar el micro. A ver. Inténtalo otra vez. Hola, hola. ¿Te oyes? Hola, perfecto. ¿Qué tal? Vale. A ver, yo tengo que decir que yo charla sobre... A ver, ¿cómo era? Cognitiva no he dado. Accesibilidad cognitiva no he dado. Pero sí que he dado charla, por ejemplo, sobre Sintra de APG, que es lo que tengo yo. Y yo, uno de los consejos que puedo dar, sinceramente, es naturalidad. Sé tú mismo. O sea, es lo que hago yo. Yo ni me lo he preparado. O sea, las todas las que he hecho, ninguna me lo he preparado en papel ni nada. He sido yo mismo. O sea, un pequeño PowerPoint como has hecho tú, con las tres cosas principales que quieres dar. Y sinceramente, pues, siendo yo mismo. Y así la he hecho. Muy bueno. Entre todos. Muy bueno, Juan. Muchas gracias. ¿Alguna cosilla más? Pues no sé. Recopilo todo lo que ha salido, ¿vale? No mirar al público si te pones nerviosa, nervioso. Estudiar. Ensayar en el espejo ante la familia, ¿no? Mejor una pared blanca o lisa para que no nos distraiga el fondo de atrás, ¿vale? Llevar lo escrito, sobre todo si no te lo sabes, pero con una letra que se entienda. Por ejemplo, tu propia letra o letra de ordenador grande, se me ocurre, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ir leyendo, si no te lo sabes. Si te pones nerviosa, por ejemplo, pensar que no hay nadie o no mirar al público, decíamos. Hay personas que necesitamos apoyo. Por ejemplo, una persona a lo mejor se bloquea y la persona de apoyo le puede dar un toquecito en el brazo, ¿no? Para seguir. Lucía nos está diciendo tener algo en la mano para los nervios, ¿vale? Dejar, hablar para las preguntas. Yo también decía respirar profundo, ir poco a poco, decíais. Y lo último que ha dicho Juan, ser naturales, ¿vale? Son algunas recomendaciones. Vale, pues yo, sin permitir, luego hacemos otro turno más. Había preparado otra presentación con algunas pistas que yo os quiero compartir, ¿vale? Entonces, que también tenéis en la web, ¿vale? Lo podéis descargar. Son muy poquita cosa, muy breve, ¿vale? Lo primero, resumir los contenidos en un guión. Todo lo que vais a contar, si os fijáis, yo al principio he dicho, voy a contar primero esto, luego esto, como cinco puntos, ¿vale? Entonces, es decir, si son cinco puntos, son seis, pero al principio he explicado. Os voy a contar esto, esto y esto. Y si van con números, mejor. Porque así, eso nos ayuda a saber cuánto vamos a tardar, cuál es el orden que vamos a llevar. Y entender ese orden interno, ¿no? Esas partes que van a tener la charla. Yo os he dicho, os voy a contar, me voy a presentar qué es la accesibilidad cognitiva, a qué personas beneficia. ¿Os acordáis que os lo he repetido varias veces? Cómo se hace y por qué es importante. He dicho cinco puntos, ¿vale? Pues eso es importante para que las personas entiendan muy bien cuál es el orden que vamos a llevar, por dónde vamos y qué vamos a contar. Uno de esos puntos, fijaos, que he hecho al principio es presentarse. Y yo me he presentado a mí misma, he dado mi correo electrónico, ¿os acordáis? He puesto una foto y he puesto la foto en la presentación, aunque ya me veis la cara aquí, pero porque la presentación muchas veces se la mandamos a la persona y así se acuerda de cómo eras, ¿vale? Con el correo electrónico, incluso alguna red social que tengas, sobre todo si es una red social la que hablas de trabajo. Evidentemente, si vamos a compartir el Facebook y es un Facebook personal, pues yo no la pondría, ¿vale? Entonces, es importante presentarte, poner una foto, una forma de contacto y tu cargo. ¿Tu cargo qué quiere decir? El trabajo que tienes. Pues yo trabajo en accesibilidad cognitiva en plena inclusión. Y además, aparte de presentarte a ti, tienes que presentar a tu entidad o a tu empresa. ¿Os acordáis que yo he dicho que trabajo en plena inclusión? Y esto es plena inclusión. Pues plena inclusión es una organización que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, etc. Y es importante, bueno, ¿os acordáis de que yo he dicho cuántos años tiene plena inclusión? O os he dicho, pues algunos datos destacados, ¿no? Os he dicho, por ejemplo, cuántas entidades hay en plena inclusión. ¿Os acordáis que he dicho 935? Son un montón, ¿vale? Recuerden, hay que tener un guión y explicarlo en la presentación, ¿vale? Decir el orden que vamos a llevar. Hay que presentarse, y no solo a ti, también a la entidad o a la empresa. Imaginaos, pues si estamos en plena inclusión en Castilla y León, o en Astrapace, Murcia, Astrade, ¿vale? Pues tendrás que presentar tu entidad en el lugar de, como he hecho yo, que he contado que es plena inclusión, pues contamos que es Fundación Alad, cuál es vuestra entidad, ¿vale? Y os acordáis de cómo empecé yo a la charla. Empecé con preguntas. Aparte de presentarme, lo he hecho así. Empecé con tres preguntas. Siempre empiezo así, ¿vale? Y hago tres preguntas del tipo, ¿te has perdido alguna vez en un pueblo? ¿Te has enfadado por no leer una ley, por no saber leer o no entender una ley? ¿O no has encontrado una información fácil de entender en una página web? ¿Por qué hago esas preguntas? Porque eso ayuda a las personas que me escuchan a relacionar lo que les voy a contar con su vida. A que todas y todos habéis pensado, uh, pues sí, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro. Así todas tenéis un recuerdo muy actual o muy presente vuestro de qué es la accesibilidad cognitiva y por qué es importante. ¿Vale? Porque a muchas personas, sobre todo a las personas que no tienen discapacidad intelectual, les cuesta mucho ponerse el papel de otras, de personas con discapacidad intelectual porque no las han visto en su vida. Pero si hacéis esas preguntas, entienden que a ellas también las necesitan, ¿vale? Y les podéis preguntar además, ¿y cómo os habéis sentido? Y entonces esas personas les pueden explicar. Pues eso que tú sientes, hay personas que lo sienten todos los días mucho más. ¿Me entendéis? Y así les ayuda a entender, les ayudamos a entender lo que sienten muchas personas, pues con esa confusión, ese enfado. Y al final habéis visto que he recordado mi contacto, aunque lo he puesto muy rápido, ¿vale? Mi idea era dar charla sobre todo para que veáis cómo lo suelo hacer. Lo he contactizado quizá un poco rápido y tenéis toda la razón, ¿vale? Pero lo cuento al principio y lo recuerdo al final porque sé que mucha gente al principio no lo habrá apuntado y al final pues algo le ha interesado y quieren mandarme un correo, ¿vale? Recordamos, resumir todo el orden en una sola pantalla. Los cinco puntos, seis puntos principales. Y luego vamos uno a uno. Y le ponemos además el número. Uno, ¿qué es tal? Dos, tal, ¿vale? Presentaros, presentad a vuestra entidad o a vuestra empresa. Si es sobre accesibilidad cognitiva, yo empezaría con preguntas antes de soltar la chapa, ¿vale? Antes de hablar mucho más. Para ayudar a que las personas que os escuchen lo relacionen con su vida, ¿vale? Y al final recordar la forma de contacto, ¿vale? Más cosas. Hay veces que podemos utilizar presentaciones de otras personas. Por ejemplo, esta presentación o la anterior que he hecho, es para vosotras y vosotras la podéis utilizar. Pero yo os animo a hacerla más personal, a estudiarla, como decía Raquel, ¿vale? Y adaptarla de manera que recordéis mejor el orden, que lo hagáis vuestra. A mí a veces me cuesta, no sé si os ha pasado, que si utilice la presentación de otra persona, me cuesta un poquito más, porque a lo mejor esa persona lleva otro orden. Pues es bueno que la hagáis más personal. Incluso que pongáis vuestros propios ejemplos, como hemos hecho. Pero también algo muy importante es que no nos enrollemos, ¿vale? Que pongamos ejemplos, pero que no sean muchísimos, ¿vale? Os acordáis de que yo os he puesto ejemplos míos personales y también he visto en el chat y he leído algunos ejemplos vuestros. Pero no le dediquemos a los ejemplos o a un punto, pues media hora o muchísimo tiempo. Porque las personas se pueden aburrir, se pueden cansar, ¿vale? También hablar con tranquilidad. Yo lo he intentado en algunos puntos, pues a lo mejor me he acelerado, me pasa muy habitualmente, ¿no? Lo que decía también Raquel, yo lo recomiendo, ensayar delante de la familia, de amistades o grabarte, ¿vale? Y pedir a otras personas ideas para mejorar, ¿vale? Si lo grabas en vídeo, así lo puedes revisar y mejorar. Oye, pues aquí he ido muy lenta o aquí a lo mejor lo puedo hacer de otra manera. También es importante el tono, ¿vale? Cambiar el tono y que no sea todo como muy liso así, sino pues de repente hacer una pausa. Oye, ¿no? Llamar la atención sobre algo. Y en algún momento también, al final, quizá para no interrumpir mucho, como estoy intentando hacer yo, dar tiempo a preguntas. Pero no todo el rato, porque si no lo estamos parando todo el rato, ¿vale? Muy bien. Preguntas sobre lo que hemos dicho hasta ahora. Sobre cómo dar en alguna charla. ¿Alguna idea? Venga, a ver. Lorena de la Rioja. Sí, pues también es importante saber vocalizar. Muy bien. A mí me cuesta eso mucho también. ¿Sabemos todas y todos lo que es vocalizar? Fijaos, yo como soy de Andalucía puedo hablar muy rápido y a veces no vocalizo porque hablo muy rápido. Vocalizar es decir todas las letras de manera que la gente te entienda, ¿no? Sí. No es a veces todo rápido y al final te he tratado de hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, vocalizar. Eso, eso. A mí me cuesta mucho, sobre todo porque soy de donde soy. Soy de Jaén y tengo que hablar. No sé si os habéis dado cuenta. Yo hago mucho esfuerzo. Me cuesta un montón vocalizar. Muchas gracias, Lorena. Lo apuntamos. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Venga, pues vamos a pasar el turno a Virginia. A ver. Virginia, cuando quieras. Yo decirlo con tus palabras. El ritmo que tengas tú. Tú tienes un ritmo. Yo tengo otro ritmo diferente al tuyo. Y a veces no te das cuenta. Y puedes ir deprisa. Ahí yo no sé cómo lo haces. Pero yo intentaría, pues, no ir tan deprisa porque si no se te entiende lo que dices. Y no te cogemos lo que quieres decir. Y entonces nos cuesta más a nosotros. Yo lo estoy hablando por lo que yo me cuesta entenderte a veces. Porque hablas tan rápido que no te quiero acoger, pero no llego a acogerte. Nada mal. Virginia, ¿y algo que hayas dicho que te acuerdes que quieras que vuelvas a decir? Yo, pues, eso es lo que tú has dicho de dar una charla. Pues, pues, ser lo que ha dicho un chico. Ser tú. Es respeto. Decirlo con tus palabras. Hacerlo tuyo. Y no háblalo muy deprisa porque si no, no te cogemos, ¿sabes? Y no entendemos de lo que quieres decir. Muy bien. Apuntadísimo. Virginia, muchas gracias. A ver, Juan. ¿De Astrade? A ver, yo, con lo de la charla, yo he dado varias. Es decir, con mi experiencia personal, muchas veces, lo que está muy bien hacer es, por ejemplo, también proyectar la voz hacia la gente. No se puede hacer así o que hablar viendo para el lado o que si no te oyen. Intentar, como tú has dicho muy bien, lo de que se te entienda. Por ejemplo, si una persona que habla muy rápido y a veces no se me entiende porque está bajando un poco el ritmo de hablar para que se vea más tranquilo y que te vayas diciendo todo mejor y que se entienda. Y sobre todo también otra cosa muy importante en la charla es controlar el tiempo, sobre todo para cada cosa que quiero decir. Que eso es muy importante. Por ejemplo, muchas veces una charla tiene X tiempo y tienes que ir controlando para que no se te vaya y te quedes corto. Que eso es importante. Yo no sé, ¿todo el mundo ha entendido lo que es proyectar la voz? ¿Eso que ha dicho Juan? Si no, lo explico. Explica, explica. ¿Lo explico? ¿Qué es proyectar la voz, Juan? Proyectar la voz es, por ejemplo, tú, si tengo yo ahora mismo, vosotros estáis aquí, yo tengo el micrófono adelante, pues yo proyecto la voz hacia el micrófono, no hablo hacia el lado. Queda eso, una sensación de que os estoy viendo y que vosotros me estéis viendo a mí. Es una sensación de que nos estamos haciendo una comunicación. Si yo, por ejemplo, estuviese hablando así, no sabría si le estoy hablando a vosotros o a la pared. Y se oye peor, además. Sí, además hoy es peor y es como, no sé si aquí se me está dando a mí o eso. Por eso para mí proyectar la voz, es decir, mantener también contacto visual con la gente. Si te ponen nervioso, bueno, intenta mirar a otro punto. Por ejemplo, un truco que yo hacía era, en vez de mirar a la gente, mirar a un punto al final de la sala. Es decir, por ejemplo, vamos con una ventana o la pared del fondo, que la gente parece que la está mirando, pero tú en verdad estás mirando ese punto. Es algo que son trucos que cada uno tiene que ir sacando conforme vayan a dar la charla para ver cómo le sale mejor. Qué bien, muy bien. Gracias, Juan. De nada. Más cositas en el chat. No sé si alguien la quiere. Tenemos tiempo para abrir micrófono. ¿Vale? Dice Ana Isabel. Hablar normal y claro a la hora de dar la charla. ¿Vale? Concretar. Hacer un orden de los temas a tratar y no irse por las ramas. ¿Alguna cosilla más? ¿Alguna, alguno vais a intentar hacer la práctica? Os acordáis de que la práctica es intentar dar una pequeña charla, no hace falta entera, sobre la accesibilidad cognitiva. Podéis utilizar la misma presentación que yo he usado, ¿vale? Y que la tenéis en la web del curso y grabaros dando las charlas. Y la idea es que os grabéis y que subáis el vídeo a la plataforma de formación. ¿Alguna lo va a intentar? ¿Os animáis? Paloma de la Rioja dice yo sí. Oye, Antonio, ¿tú quieres dar alguna charla que tú también, o sea, algún consejo que tú también has dado muchas charlas? Yo sí. Uno de los mejores consejos que os voy a dar es lo siguiente. Primero tenéis que saber qué tipo de personas van a recibir esa charla. Si son personas con discapacidad, si son personas sin discapacidad intelectual, por ejemplo. O si son personas con discapacidad intelectual que tienen problemas cognitivos graves. Uno de los mejores consejos que os voy a dar yo para la charla es explicarlo de la forma más pausada, de la forma más tranquila posible y de la forma más lenta. Para que las personas que van a escuchar la charla se lo escuchen y capten el lenguaje. El lenguaje no importa, no siempre ir rápido y todo, ir a un ritmo pausado y lento posible. Y luego, si es una charla larga de muchas diapositivas, cada diez diapositivas, por ejemplo, explicar es parar tu presentación. Y lo primero es dirigirte al público, ¿lo habéis entendido bien? ¿Alguna duda acerca sobre lo que he dicho? ¿Quieres que os repita algún punto que no me habéis entendido bien? ¿Queréis que os lo explique mejor esa charla? ¿Clarla para que captéis mejor el lenguaje? Y así sucesivamente. Esa es buena idea, ¿no? Yo la voy a apuntar también aquí en la de los consejos, de incluso en la presentación, Antonio y yo hemos hecho alguna vez, de poner durante la presentación una diapositiva, una página, para recordar el momento de hacer el turno de preguntas, ¿verdad? Sí, sí, Olga. Eso lo hemos hecho muchas veces entre Olga y yo. Por ejemplo, que hemos puesto, por ejemplo, si es una presentación, imaginaros, que va a ser una presentación de dos horas, que es una de las presentaciones, que son presentaciones muy largas. Y entonces, cada quince diapositivas ponemos una interrogación y todo, que si la gente lo ha entendido bien, etcétera. Claro, también eso podría ser, a lo mejor, al final de cada parte. Si hay cinco partes, pues al final de la primera parte ponemos el turno de preguntas, al final de la segunda, ¿vale? Para que, sobre todo por eso, porque es importante dar turno de preguntas, pero lo que decíamos, hay que llevar un equilibrio para que la gente pueda hablar, pero tampoco la charla se interrumpa mucho, porque si no, a veces es un poco caótica. ¿Verdad, Antonio? Sí, y un consejo también, antes de dar la charla. Yo tengo un consejo muy práctico también, que es ponerte música relajante, música de relajación también, que la música de relajación también implica que te pones menos nervioso en hacer las charlas, etcétera. Ponerte charla de relajación y de todo. O si no, también música motivadora, que te motive, que te motive para hacer la charla con éxito y todo. Genial, muy bien, Antonio. Pues vamos a ver con Lorena y luego Alberto, ¿vale? Lorena, activa el micrófono cuando quiera. Una pregunta, Olga. ¿La charla hay que hacerla a quien queramos? La idea es como ensayar, hacerla como a cámara, como a una cámara. Tú te puedes imaginar que estás hablando para el presidente del gobierno o para quien tú quieras, ¿vale? Vale. Imagínate. Vale. Y que lo va a ver cualquiera, o lo que tú quieras, ¿vale? Imagínate. ¿Y para cuándo hay que subirla? Esta semana, si podéis, ¿vale? Vale. Venga, gracias, Lorena. De nada. ¿Alguna preguntilla más? A ver, bajamos la mano de Lorena. Alberto, puedes activar el micro cuando quieras, ¿vale? Voy. A ver, Alberto, tienes que activar el micro. No sé qué ha pasado. Ahora. A ver. A ver, ¿me oís? Sí. Ahora. No, que justo iba a repetir lo que ha dicho Antonio. O sea, todo lo que ha dicho Antonio, pues está muy bien. Yo también hice una charla en un hospital en Madrid, precisamente para médicos, precisamente para algunos hablados, de que las personas con discapacidad, o sea, imaginaos un informe médico, que lo ponen todo por sus palabras. Si tú te lo llevas a casa, a ver, ¿qué pone aquí? Pues eso es lo que intentamos transmitir a los médicos. Fui con un profesional de mi fundación y con unos compañeros para intentar explicárselo. Y todo lo que ha dicho Antonio, pues está muy bien para ponerlo en práctica, porque es que si no, o sea, yo, por ejemplo, estuve leyendo lo que puse, mi parte de lo que iba a decir. Así, sobre todo, no te trabas, que eso es una cosa que también pasa mucho. Si estás delante de mucha gente, te pones nervioso y te puedes trabar si no estás cómodo, vamos. Es bueno llevarlo escrito por si acaso, ¿no? Sí, 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 sí. Y iba a dar un consejo de los pedazos de Antonio, pero no me voy a repetir. Así que nada, solo era eso. Muy bien, gracias Alberto. Vamos a darle paso a Ricardo. Estaba preguntando cómo se sube el ejercicio. Ahora os lo cuento, ¿vale? Yo hoy pienso que también, por ejemplo, yo me dedico, como joven, yo doy charlas, ¿vale? A la universidad, a mucha gente aquí en la Rioja, ¿no? También si tienes, por ejemplo, yo cuando hablo de la iniciación laboral, cojo una compañera de mi trabajo y que cuente ella cómo es su experiencia conmigo. Es decir, buscar colaboraciones. Muy bueno, Ricardo. Este, por ejemplo, puede contar cómo le va conmigo. Para que vean, como yo lo que intento con la iniciación laboral es que vean cómo mis compañeros me ven a mí, ¿me entiendes? O cómo es trabajar día a día. Buscar colaboraciones, esfuerzos. Qué buena idea, Ricardo. No sé si tienes algo más, si no le damos el turno a Paloma. ¿Sí? Yo ya. Ah, perdón, que te has... Dime, Ricardo, perdón. No, no, que ya he acabado, que le has hecho eso. Gracias, lo apuntamos, Ricardo, gracias. Me ha gustado, ¿no? Me ha encantado. Vale, gracias a ti. Venga, pues Paloma, cuando quieras. Hola, una preguntita. ¿El vídeo se puede hacer dos personas juntas o tiene que ser solamente una? Cuantas queráis, que quede chuli, que se entienda bien. Lo podéis hacer en equipo, sí, fenomenal. Vale, guay. Gracias. Gracias a ti, Paloma. Mira, voy a compartir pantalla para explicar cómo se sube el tema del vídeo, ¿vale? El ejercicio. A ver, un segundo. Estoy en el curso y ya hemos hecho el módulo 1 y ya este es el módulo 2. Es el tema 2 que estamos... Y aquí tenéis la presentación primera que he usado, la segunda de claves para dar una charla, y pone Tarea opcional. Grábate dando una charla y ahí la explicamos, ¿vale? Pues puedes revisar la presentación o puedes usarla tú una propia o solo una parte y ensayarla como si fueras tú la profesora o el profesor. Te grabas en vídeo y si no te sale la primera, la grabas varias veces. Revisa todos los vídeos y escoge el mejor y lo subes aquí, ¿vale? Claro, a mí no me sale. A vosotras, como soy profe de la plataforma, no me sale. Pero tiene que salir aquí una opción. Probarlo, ¿vale? Si os da algún error, me decís. Otro consejo, recomendaciones. Intenta que el vídeo... Esto es como muy obvio aquí donde estamos, pero es importante. Que sea fácil de entender. Es importante también que el vídeo sea atractivo. Porque si nos aburrimos nosotras y nosotros dando la charla, es un problema, ¿vale? Grábate en un sitio silencioso y con luz. E intenta cumplir lo que hemos dicho hoy, ¿no? Las claves de esta presentación. Todo lo que hemos aprendido las compañeras y compañeros, ¿no? Desde respirar profundo, hablar tranquilamente, ser natural, vocalizar... Bueno, poco a poco, ¿eh? Tampoco sin agobiarse, porque esto a la primera no sirve, ¿vale? ¿Qué tipo de charla? Pues yo os... Os me gustaría que fueran unas charlas sobre accesibilidad cognitiva, evidentemente. Una charla como la que yo he dado al principio. Quizás no hace falta que se alarga. Simplemente que expliquéis con vuestras palabras qué es la accesibilidad cognitiva, ¿vale? Venga, le voy a dar a Virginia Romero el turno de palabra. Tienes que... Ahora. También tienen que participar las de apoyo. Las que nos están apoyando en este curso. Solo si lo necesitáis. ¿Vale? Si tú necesitas apoyo, que participen. Es que yo nunca he dado una charla. Pues háganlo. Y neces... Quiero que las personas de apoyo, como Tini y Araceli, que estén en la charla. Las dos. Aunque en la que es mi apoyo es Tini. Pero quiero que estén las dos. Pues genial. Virginia, háblalo con ella. ¿Vale? Yo creo que os diría a todas las personas que podáis necesitar apoyo. Creo que todas tenéis vuestras personas de apoyo de vuestra federación. Poneros en contacto si queréis hacer el vídeo porque esto es opcional. Lo podéis hacer... Pero es que yo nunca he dado charla. Por eso lo digo. Pues fenomenal porque será tu primera vez. Por algún momento. Tienes que empezar. Ah, ese es el momento. Vale, vale. De empezar, ¿vale? Vale. Muy bien. Tini ahí se sonríe. Te estoy viendo. Fenomenal. Más preguntas, dudas. ¿Ha quedado claro la sesión de hoy? Os recuerdo un poco, ¿no? Hemos visto dónde están las cosas dentro de la plataforma. Hemos visto, pues por ejemplo, si encontráis alguna herramienta interesante, cómo ponerla en el foro. ¿Dónde está el calendario? ¿Dónde están los vídeos que mañana subiremos el de hoy? ¿Vale? Por si hay algo que queráis volver a ver que no haya quedado claro. Hemos visto, que os recuerda Antonio por el chat, lo de Planeta Fácil. Para que, además, os podéis suscribir, os podéis registrar para que os lleguen todas las noticias. Antonio, por si, ¿se lo podéis poner otra vez enlace en el chat? Sí, sí, lo voy a poner. También os animo, sí, os animo también a participar en Planeta Fácil también. Muy bien. ¿Cómo pueden participar, Antonio? ¿Qué pueden hacer? Sí, pues os voy a compartir pantalla otra vez de nuevo. En el ordenador. Por ejemplo, si dais a la web de Planeta Fácil, por ejemplo, si queréis participar o enviar algún artículo de opinión, es, vais a Planeta Fácil, os vais para abajo, por ejemplo. Y si queremos saber tu opinión y dais aquí, compártela. En compártela aparecerá, os vais para abajo y dais a suscribir, primero os tenéis que suscribir a Planeta Fácil para enviar vuestros artículos de opinión poniendo tu nombre, tu apellido. Eso es para, perdón, eso es tu nombre, eso es para recibir la noticia, lo que tú has recibido está un poquito más arriba. Vale, aquí, sí, aquí en enviar tu opinión escrita, tenéis que, ponéis a enviarlo con este formulario. Pulsad ahí. Si pulsáis ahí en el formulario ponéis tu nombre, tu dirección de correo electrónico, tu título y tu mensaje. El título del artículo, ¿verdad, Antonio? Sí, el título del artículo. Luego tenéis que poner el mensaje de que va el artículo, el cuerpo, el desarrollo que va a ir el artículo. Si queremos exponer, por ejemplo, mi experiencia en un encuentro de autogestores, con mi experiencia en un museo o cualquier otra cosa que desearéis ponerme en ese artículo. Luego, que hacéis clic aquí, al enviar ese artículo, aceptas nuestra privacidad y enviar y listo, también. Muy bien. Antonio, por fin, ponlo otra vez el enlace en el chat, ¿vale? El general, el de la portada de... Sí. Gracias. Preguntan, mañana hay clase, ¿alguien lo sabe? Que no hay. Lo recordamos otra vez, cuando es la próxima clase. ¿Os acordáis de dónde hay que buscar el calendario dentro de la web? El 1 de diciembre, muy bien, ahí Esther se lo sabe, ¿vale? Recordamos, próximo... ¿En qué cae el 1 de diciembre? Próximo martes, 1 de diciembre. A partir de las 4 y media nos vamos conectando, ¿vale? Os voy a poner el enlace a la web, a la plataforma, para quien... Que están preguntando ahí, que a mí eso me sorprende que no la tengáis, la verdad. Pero la recordamos, ¿vale? Web de la formación. Este es el enlace a la web, ¿vale? Y si no hay más dudas, bueno, Antonio también ha puesto el enlace a Planeta y hay una persona de Madrid que dice que mañana hay práctica 3. Eso es solo para la gente de Madrid, no os asustéis, ¿vale? Porque cada territorio está haciendo las prácticas en una fecha diferente, ¿vale? Mañana no os preocupéis, mañana las personas que saben que hay una actividad mañana son solo la gente de Madrid, ¿vale? No os preocupéis. Bueno, algunas dudas, manos levantadas, ya vamos acabando, ¿vale? Hoy la sesión es un poquito más corta, con Sonia y Araceli, ¿vale? Venga, lo activo para activar el micro, Sonia. ¿Cuándo quieras? Que nada, que muchas gracias, lo he pasado genial y que de verdad no sé dónde mandato, no me he enterado dónde hay que mandar, si os he dicho el vídeo, no me he enterado de cuál es la web, ¿me lo puedes repetir? Sí, claro, mira, pongo otra vez el enlace aquí en el foro. Vale. Esa es la web de formación, ¿vale? Vale. La web de formación. Sí, la web del curso, ¿vale? ¿Os acordáis de esta? ¿La ves, Sonia? Sí, sí, de esa sí que me acuerdo. Vale, pues no sabrás en qué módulo estamos, el de accesibilidad cognitiva, ¿verdad? Ajá. Y ves que pone tarea opcional, grávate dando una charla. ¿Lo ves aquí? Sí. Pues voy a pulsar, ¿vale? Vale. Pues aquí explica cómo hacerlo y al final del todo tendrás la opción de subirla. ¿Qué pasa? Que como yo soy profe no me sale la opción de subir, te saldrá a ti. Vale, vale, vale. ¿Te ha quedado claro mejor? ¿Sí? Venga, pues. Sí, sí. Muchas gracias, ¿vale? Un abrazo. No, simplemente era un poco lo que has comentado tú, que mañana, por eso a lo mejor hay algo de confusión porque nos reunimos los de Madrid, pero que era simplemente eso, ya lo has confirmado tú, o sea, que era una aclaración. Efectivamente, gracias Araceli. Es que sabéis que hay prácticas, que como somos tantas personas, nos estamos organizando pues Madrid por un lado, Murcia por otro, Asturias por otro. Así que, bueno, pues que os avisarán, ¿vale? Pero la sesión así grande de todas y todos, el 1 de diciembre, ¿vale? A partir de las 4 y media y pasamos de módulos, ¿vale? Nos vamos al de lectura fácil. ¿De acuerdo? Pues no sé, si no hay más preguntas, hasta aquí la sesión de hoy, si os parece. Voy a parar de grabar. ¿Sí? Pues muchísimas gracias a todas.